Ay, 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 ay. A- ży, a- O- Chale. Ay, ay. Uh, do 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 da 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 da. La rodilla como boli bol bol, la. Mi hija, pom pom, eso es esa puta, pum pum. Dale, pum pum, a rebutar la pom. Damn shit, shit. Dejo mami shit. Dejo mami shit, oh, dejo mami shit. Me dijeron que eras media comer shit. Me gusta que te metan por donde sale la church. Ará. Mando cuatro botes para tu canto. Pasamos del océano pa'l río, entramos por el estuario, tú sabes como soy yo Yo soy quien le clavo a la puta que la busque va aquí en blog Un paquete de vacuno me da pa' tanto Antijuda pa' montarnos pa' la cuarta y un lay-up Que tú mira, cabrón, quiero un bofetón Tengo el palo con el peine cachetón Llama al Domi que los quiero de Apple y Roleta Lo vendemos a 14 cuando lleguen a Lileta Nos burlamos de la aduana, 20 kilos en la maleta Esta bandera es de pirata pa' pines de la corbeta Water whipping in the kitchen La piedra vino completa We got switches, cerro el niche Y tambores pa' la clopeta Water whipping in the kitchen La piedra vino completa We got switches, cerro el niche Y tambores pa' la clopeta La rodilla como boli, bol, bol La hija pom-pom La hija bota pom-pom Dale pom-pom a rebotarla La rodilla como bol, bol, bol La hija pom-pom La hija bota pom-pom Dale pom-pom a rebotarla Deja mami, ché Deja mami, ché Deja mami, ché Deja mami, ché Me dijeron que eres media comer, ché Y te gusta que te metan por donde sale la ché Mando cuatro botes pa' tu canto Pasamos del océano pa'l río Entramos por el estuario Tú sabes cómo soy yo Yo sé quién le clavo la puta Que la busque back and blow Un maquete de vacuno me da pa' estar todo Si pudo pa' montarnos pa' la cuarta y un line-up Que tú mira, cabrón, ¿quiere un bofetón? Tengo el palo con el peine cachetón Estaba buscando un matón Que le pague los biles Que le compre un MG de esas nuevas de dealer Que le mande los trabajos baratos pa' las dealer Va a venderlos en New York, les hacía una quiles Tiene la carita de body para el culo dom Y le gusta vender la blanca Ella secretona y montana Sorry, pa' le Deja puro perico pa' mi que huele este money El no buen tu fulletazo, mami, se muere enseguida Trabajo en esa table Son mi homeniga Le dio un palo en Scammer Ella es una bandida Tendió pa' le aquelito y ya se mudó pa' allá arriba Tiene la carita de body para el culo dom Y le gusta vender la blanca Ella secretona y montana Sorry, pa' le Deja puro perico pa' mi que huele este money Ay, mi hija, pon pon Dale pon pon A rebotarla, pon Antihuda Dime los gordillos Dale pon 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 Coronavirus Eh, roja, vamos Dale pon 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 BI Que rappers Analysis A Gracias por ver el video